¡Qué estrenado! ¿Saben cuál es? Sí, vamos a ver. Así que... Sí, relleno. Y cuéntame qué fue de ti. Así que ven y mírame a los ojos. Cambié un poco, pero sigo aquí. Nunca me fui, solo crecí. ¿Se las ha enseñado? Canta conmigo entonces, el corito. ¿Sí? ¿Sí? Vamos entonces. ¿Y sabes qué? A veces no puedo dormir. A veces me cuesta escuchar, a veces me cuesta respirar. Tan solo soy aquella niña que un día fue. Así que ven y pásame el azúcar, sírveme un café y ven junto a mí. Y cuéntame qué fue de ti. Así que ven y mírame a los ojos. Cambié un poco, pero sigo aquí. Nunca me fui, nunca me fui, solo crecí. Así que ven y mírame un poco, pero sigo aquí. Así que ven y mírame un poco, pero sigo aquí. Así que ven y mírame un poco, pero sigo aquí. Y me fui, nunca me fui, nunca me fui. Así que ven y mírame un poco, pero sigo aquí. Y me fui, nunca me fui, nunca me fui. Y me fui, nunca me fui, nunca me fui. brillar conmigo, vamos, ustedes así que sírveme un café y ve junto a mí y cuéntame quién fue de ti así que ven y dame a los ojos cambio un poco pero sigo aquí nunca me fui solo crecí muchísimas gracias ven y pásame el azúcar ven y pásame el azúcar así que ven y dame a los ojos cambio un poco pero sigo aquí nunca me fui solo crecí esa vestir a veces me pongo me pongo a llorar y no quiero despertar yo solo voy a cantar así que ven y pásame la suda sirveme un café y ven junto a mí y cuéntame y cuéntame qué fue de ti así que ven y mírame a los ojos cambio un poco pero sigo aquí nunca me fui nunca me fui solo crecí ¿ustedes? ¿ustedes? nunca me fui solo crecí nunca me fui solo crecí muchísimas gracias por estar aquí esta noche